Con el número 8, Abuela Ángela. Entra Abuela Ángela, va a entrar. Y Top Legend. Epa, hay problemas con una de las participantes. Se enredó en el puesto. Totalmente enredada. Vamos a ver cuál será. La número 4 y la sacan. Es Violeta Parts. Violeta Parts. La sacaron, pero estuvo totalmente enredada dentro del puesto. Esta llegó, está retirada. El jinete va a la ambulancia. Están revisando ahora a la llegó a la quimera. Estaba cerca de ella. Dándole vueltas a la quimera. Top Legend y Abuela Ángela por cuadrar. Revisando a la quimera. Repetimos, fue retirada Violeta Parts. Hay retiradas pues el 2, 4 y 5. 2, 4 y 5. Montó el jinete de la quimera. Corre la quimera. El jinete de Jaramillo de la quimera. Sexta válida para el juego de 5 y 6. Bueno, de nuevo bajo el jinete de la quimera. Bueno, la quimera. También está retirada. Ahora se acaba de escapar la yegua moderna. Se acaba de escapar moderna. Ahí tienen la toma con la yegua moderna. Retiraron a la quimera. Y también acaban de retirar a la moderna. Acaban de retirar a la moderna. Están regresando a moderna, pero esta ya la retiraron. Ya la retiraron. Repetimos los retirados. El 2, Madre Carmen. El 4, Violeta Park. El 5, Liquid Dancer. El 6, La Quimera. El 13, Moderna. Todas estas están retiradas en la competencia del cierre. Bien, y se dio la partida. Bien, y se dio la partida. El 6, La Quimera. El 6, La Quimera. El 6, La Quimera. El 6, La Quimera. El 6, La Quimera.